El corrido al compa5 No le gustó la pobreza Como dicen los corridos Ahora trae sus deportivos Y también sus caballitos Cuando se fiesta el amigo Tocan plebes exclusivo No se olvida aquellos tiempos Cuando esto era apodado Varios meses tras las rejas Pero todo ha cambiado Los negocios son derechos Porque billetes pagamos No se quebre la cabeza California es el estado La tiendita bien sutil De la ramita más fina Ahí va Y hasta Chicago se va el saludito viejo Allá va Périto Box Baby Step en viejo Ánimo Hay subidas y vacadas Ya ni pedo así es la vida Ya ni pedo así es la vida Todo un hombre de negocios Sabe encontrar la salida Ahí va Ahí va pa' los envidiosos Para que vayan Para que vayan y digan Vámonos Vámonos pa' la angelina Que allá tengo algunos primos Si se me quieren fiestar Me hueito siempre al tiro En los antros más famosos Siempre soy bien recibido Siempre alegres Siempre alegres y soñé Detrinando con un buen mío Caminamos despacito Porque está largo el camino Música Ahí quedamos viejo Música